¡Come! ¡A la cama! ¡Ahí! Empiezo. Yo a mí lo cojo y lo está aquí. Dentro, vídeo. ¡Una mierda! Vale. He pensado muchas veces. Toma. Vale. Esto lo voy a llamar mi paso de YouTube. Ah, por cierto, una cosa. Nada, nada. Lo lo dejo aquí. ¡Chao! Hola, hola, mis chicos y mis chicas. Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conozcáis, yo soy Lidia Fernández. Y si no te quieren perder ninguno de mis vídeos, suscríbete a mi canal. He pensado muchísimos vídeos para acabar el año. Para mí ha sido un año muy complicado y con muchos cambios. Y no sabía de qué hacer el vídeo, así que he decidido hacer un vídeo sobre un recorrido por mi año 2020. Así que si no te quieres perder mi vídeo, ya sabes, ahora sí, dentro vídeo. Vamos a empezar por el primer mes del año, que es enero. A ver, enero para mí empezó súper, 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 súper bien. ¿Por qué? Porque el día de reyes mi novio me pidió que me casara con él y no hubo mejor manera de empezar el año. Aparte, días antes de que empezara el año nos dieron la llave de nuestro piso al que nos íbamos a mudar. Entonces yo empecé enero súper ilusionada, súper entusiasmada, con muchísimas ganas y con muchísimos proyectos. Fue un mes que fue un poco caos porque comprar muebles, comprar colchones, Jesús, COVID Jesús. Comprar muebles, comprar colchones. Lidia, no hables muy rápido que después te riñas. Vale. Para mí fue un mes muy ajetreado porque estuve todo el mes de compra, estuve todo el mes de tienda en tienda, pero a la misma vez fue un mes que estuve súper, súper ilusionada. O sea, para mí la manera de empezar este año, el 2020, fue maravillosa. Y bueno, continuamos con febrero. En febrero por fin me independicé. A mediados de febrero nos independizamos Dani, Fabián, Daniela y yo. Fue una cosa súper guay porque nosotros estábamos acostumbrados a tener una relación en distancia, a tener una relación basada en vernos solamente los fines de semana y el podernos independizar, poder... ¡COVID, para! Tío, oye, mira, he echado a Dani de casa a la mandar mercadona. El niño está en la calle, que no sé si estará pasando frío, pero aún así es que ya no va a que me falta echar el perro. Bueno, que fue un mes súper bonito porque por fin nos independizamos. También fue muy bonito porque llegó COVID a nuestras vidas, ¿vale? Ya expliqué una vez cómo llegó COVID, así que no me voy a enrollar, pero fue un mes donde, lo que os dije, yo ya estaba súper ilusionada y fue un mes de encaminar mis proyectos. Bueno, ahora vamos a hablar de marzo. Bueno, marzo, yo cumplo mis cumpleaños, mi cumpleaños es en marzo, el 18 de marzo y para mí, pues, marzo es un mes muy especial. No sé por qué, pero soy piscis, así que soy muy soñadora y para mí marzo es un mes muy especial. En marzo empezaron a encaminar varios proyectos míos hacia el verano con el tema de mi trabajo, en las discotecas, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, marzo fue un mes de proyectos. Estuve todo el mes cerrándome fechas, estuve todo el mes buscando mucho trabajo para el verano porque ya me había independizado y quería que mi situación económica pues fuera muy buena ese verano. Así que marzo fue un mes de proyectos. He estado muy agobiada por ciertas cosas porque presentaba a mis alumnos a un campeonato, etcétera, pero bueno. De hecho, yo ese mes me iba a Barcelona a trabajar y dos días antes de que nos fuéramos nos dijeron que nos iban a poner en confinamiento y que nos anularon el vuelo y nos anularon el vuelo. Fue un mes también raro porque, bueno, no bien, es que para mí cuando llegó la situación esta del virus yo pensaba que iba a durar una semana o que iba a durar dos semanas entonces, la verdad, no le di más importancia. Para mí fue nos van a confinar durante 15 días y ya. Entonces llegó, no lo quiero mencionar y bueno, me fastidió muchísimas cosas pero en un principio no le di la importancia que le debería de haber dado. Pasó el mes como tuve que pasar en casita como todo y poco más, ¿vale? En marzo pues pasa un cumple diferente encerrada en casa etcétera, etcétera pero bueno, bien. Bueno, llegó abril. En abril me dio una bajona inmensa porque me di cuenta que la situación se estaba complicando me di cuenta que esto me va a durar 15 días muchos vuelos que teníamos cerrados empezaron muchos vuelos que teníamos concertados empezaron a llamarnos y a cancelarlos cosas que ya iban para mayo o cosas así y lo pasé muy, 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 muy mal. De hecho, a mí me encanta mi trabajo y nunca me ha costado trabajo ir ni nunca me ha costado trabajo dar clases y abril me puse a llorar muchísimo. Me costaba mucho trabajo conectarme a los online. De hecho, acababa mis clases online y yo soy súper alegre y en mis clases estoy siempre gritando y siempre riendo y me ponía a llorar o sea, los que me conocen de verdad sobre todo Dani y mi madre se comieron un barrón muy grande en abril donde lloraba lloraba día y día y día y día y yo vi a la gente cómo se ponía a hacer deporte en casa y la gente súper como enfocándolo de otra manera y yo nada más que quería llorar así que para mí abril fue un mes muy, muy, muy feo. Mayo Si abril fue feo mayo fue el peor mes de este año con diferencia. En mayo no tenía ganas de trabajar me di cuenta que no sabía cómo iba a poder no sabía cómo iba a poder seguir el verano económicamente yo vivo de lo que gano en verano más que nada me refiero durante esos meses discoteca, eventos, conciertos, ferias yo tenía todo el verano cerrado todo el verano todo el verano cerrado fin de tras fin de tras fin de pensaba trabajar muchísimo por dos opciones uno en mi casa otro en la boda y se canceló de repente empezaron a cancelar 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 y ya no solamente me preocupaba mi boda y mi casa sino me preocupaba el vivir o sea me preocupaba el no tener dinero para vivir ni para el alquiler ni para comer ni para mi hijo ni para nada mayo me dio una bajona de hecho me tuvieron que ingresar me tuvieron que llevar varias veces al hospital porque con unos ataques de ansiedad muy muy malo te imagínate que estás trabajando todo el año para cerrar eventos siendo buena trabajadora siendo buena bailarina diciendo siempre que sea el trabajo porque quieres que cuenten contigo y de repente te cancelan todo y tú dices de que voy a vivir era mi primer año independizada y no iba a tener con que pagar las cosas yo soy muy independiente económicamente y el hecho de no tener dinero para poder pagar mis cosas me creaba muchísima ansiedad y nada mayo fue para mí el peor mes del 2020 con diferencia junio no sé si a causa de lo que me estaba pasando a mí en mayo pero Dani y yo empezamos no sé si Dani se molestará la verdad porque él no sabe que yo voy a decir esto pero en mayo en junio Dani y yo empezamos a ir muy mal en la relación creo que nos vino un poco grande la situación de estar imaginar o estar durante 4 años en la distancia solamente viéndote fines de semana te independizas y 15 días o 20 días después de que te independices te confinas o sea pasas de estar 2 días a la semana a estar 24 horas juntos con problemas porque es normal teníamos la presión de lo que estaba pasando teníamos la presión del dinero teníamos la presión de no tener cerca nuestra familia él sobre todo sus padres y en junio Dani y yo empezamos a a tener un bache empezamos a discutir muchísimo 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 Dani y yo cuando discutimos no es una pelea así no Dani y yo tenemos carácter muy 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 fuerte entonces nos cuesta mucho ceder nos cuesta mucho dar la razón al otro igual que nos comprendemos en muchas cosas y somos súper guay y todo eso cuando estamos bien cuando chocamos somos agüita agüita horrible horrible no sabemos pelear ni sabemos pelear fatal entonces en junio la relación empezó a a irse un poco al carajo julio mi relación empeoró y Dani y yo decidimos dejarlo y darnos un tiempo porque es que no había por dónde encaminar esa relación decidimos darnos nuestro espacio nos alejamos un poquito el uno del otro sí estamos viviendo juntos pero decimos como acercarnos nuestra propia vida y darnos un poco de tiempo también decir que en junio yo estaba muy angustiada porque no habíamos estado buscando bebé meses anteriores y no me quedaba y eso también me tenía ahí como un poco mal y en julio decidimos parar la relación centrarnos cada uno en uno mismo ver lo que realmente queríamos ver si verdaderamente estábamos enamorados el uno del otro ver cómo nos iba y fue un mes igual yo emocionalmente a modo personal empecé a estar mejor me di cuenta que lo del virus era algo que estaba que me tocaba aguantarme que intentaría vivir con lo que pudiera o pudiese o yo que sé yo gracias a Dios tenía un dinero ahorrado y pude mantenerme todo el verano con lo que tuve ganado así que bueno Dani pues de que no le haga gracia que yo diga esto por aquí pero bueno se lo voy a explicar y él sabe como yo soy me gusta ser transparente me gusta ser real y quería contarlo porque eso fue realmente lo que pasó este verano agosto agosto fue la luz para todo o sea en agosto acepté que era lo que había que no había más que tenía que ser positiva que tenía que encontrar a esa lidia otra vez que no podía estar hundida en no estoy trabajando no tengo dinero la casa no la voy a poder pagar no me podía meter más en eso porque iba a acabar mal y a nivel Dani y yo tuvimos como una charla decidimos poner por así decir empeño poner ganas conocernos bien no conocer cómo conoces a una persona en plan tú en tu casa y yo la mía sino conocer a una persona en la convivencia aceptar esa convivencia aceptar lo bueno aceptar lo malo de esa convivencia y decidimos empezar a poner un poquito de magia en lo que nosotros habíamos confiado durante mucho tiempo y empezamos a encaminar la relación otra vez bien y la verdad que en agosto nos fuimos de viaje estuvimos súper bien empezamos a apoyar a la otra persona porque cuando estamos mal como que solamente vemos lo negativo solamente vemos lo malo solamente vemos ahí los que nos molesta y se nos olvida el por qué nos enamoramos de esa persona o por qué llevo tantos años con esa persona así que agosto fue como un poquito el final del túnel en el que me había metido y súper bien agosto fue un mes muy bonito septiembre por fin en septiembre empezaba un nuevo proyecto empezaba a trabajar en una escuela al 100% solamente para esa escuela estaba súper emocionada porque iba a tener muchas cosas en mente del tema de para meterlos en el canal de youtube temas con vídeo con alumnos etcétera etcétera las clases yo veía que mis listas estaban petadísimas que la gente seguía queriendo bailar que la gente quería salir de todo lo feo que habíamos vivido y para mí septiembre fue a nivel laboral genial cuando yo empecé a ver que mis listas se llenaban que la gente quería volver a bailar que la gente me quería para mí fue súper emocionante y a nivel con Dani la cosa se fue mejor fue mejorando y de repente ¡Bum! estoy embarazada en septiembre recibí la noticia de que estaba embarazada la recibimos con una ilusión que ya lo visteis en el vídeo inmensa para mí eso ha sido ¿cómo decir? algo súper súper necesario este año el quedarme embarazada ha sido algo muy necesario este año laboralmente no me interrumpía en nada emocionalmente me aportaba mucho y con Dani ha sido ese pequeño lacito que teníamos que poner otra vez en nuestra relación así que septiembre fue un mes muy bonito octubre octubre fue maravilloso empecé ya a trabajar al cien por cien mis clases petadísimas económicamente genial con Dani mágico porque empezamos otra vez a querernos apoyarnos a cuidarnos la familia apoyándome al cien por cien y octubre fue un mes magnífico 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 de verdad también el canal de youtube yo veía que me iba súper bien que también estaba súper volcada con el tema del tiktok y también me lo monetizaron empecé a ver que tenía sus frutos etcétera etcétera y octubre fue como ya salí de ese túnel y fue como los caminos en octubre yo ya tenía mi camino de mi relación mi camino del dinero mi camino del trabajo mi camino como madre tenía ya todos mis caminos planteados y ya solamente era caminar sobre ellos noviembre en noviembre me dieron la noticia de lo que tenía era una nena se supone vale ¿sí? escucha que me acabo de vivir vaya cara de papate o perdonadme pero es el embarazo y el cuello huerto creo que no ha sido un acierto pero bueno continúo Kobi a la cama mira no me deja este es el que no me deja nunca cena es como un bebé chiquitito que requiere todo el rato de mí venga a la cama noviembre sigo con noviembre en noviembre me dijeron que era niña con Dani genial todo genial aparte nos empezó a llegar una noticia sobre el tema de Dani cosas del personal de salud etcétera que algún día me gustaría contar por aquí porque creo que a mucha gente le puede servir pero a día de hoy no puedo y bueno noviembre fue estupendo diciembre por fin el mes en el que estamos diciembre lo considero el mes del equilibrio emocionalmente he conseguido estar así ya por fin la relación sigue igual de bien el trabajo sigue igual de bien he aprendido a adaptarme a lo que me vayan pidiendo ahora se puede ahora no se puede ahora hay clase ahora no hay clase ahora a las 8 ahora a las 6 he aprendido a convivir con eso he aprendido a aceptar que estamos en una nueva situación y que no me vale agobiarme que tengo que estar como un como un slime como quien dice adaptándome a lo que me venga y para mí diciembre ha sido un mes de aprendizaje he mirado atrás y me he dado cuenta que empecé super ilusionada el año que me fui al carajo y que ahora estoy a cabo el año super ilusionada tengo muchos 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 proyectos para el 2021 venga como venga o sea me da igual que venga así que así que así que así me da igual voy a ir a por todas estoy muy pero que muy 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 ilusionada con mi canal quiero daros todo lo mejor de mí creo que me falta mucho para aprender sé que tengo que hablar más lento sé que tengo que focalizar mejor pero yo soy así soy tal cual soy en mi casa en mi vida un desastre porque realmente soy un desastre pero creo que tengo muy buen fondo que es algo muy importante hoy día y nada ese ha sido mi año creo que ha sido un año completito creo que ha sido un año muy parecida al de todo el mundo creo que es un año también que ha sido para todos un aprendizaje porque nos hemos visto en situaciones que nunca nos lo hubiéramos imaginado un año por supuesto que nos ha hecho ser fuertes porque de aquí hemos tenido que ser fuertes es lo que nos queda y bueno me despido de vosotros me despido del 2020 gracias 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 por todo lo que me dais estoy a full un besito muy grande os quiero seguir apoyándome por favor y nada ahora sí adiós muah muah